2.800 la segunda, que además se repaga con los contratos de compra. Esto no significa que no haya que tener puesta la mirada en términos macro, en garantizar el equilibrio fiscal, el superávit comercial, en tener un cambio competitivo, en tener un régimen de acumulación de reservas como valores centrales de la política macroeconómica. Pero lo que quiero decir es que a veces, por no meternos en el detalle, terminamos no discutiendo o buscando la solución de aquello que sí tenemos al alcance de la mano. Y respecto de lo que representa el gasoducto que yo comparto, es una vergüenza que Argentina, teniendo la segunda reserva mundial de gas, tenga cinco provincias sin gas natural. Una cosa importante que Gustavo tiene que saber es que... ¿Se va a poner de novio conmigo? No. Una cosa importante que Gustavo tiene que saber es que... Es que no hay... Mirá que cuento, eh. Mirá que cuento. ¿Vas a mentir? No puedo contar porque te van a retar en Juntos por el Cambio, porque si no cuento. A mí no me retan. No sé, no sé, no sé. Y cuento por ahí sí. Y lo que me parece importante es que el gasoducto, la conexión de... ... ... ... ...